Aquí me indica que es el P0972 y el P0974. Ustedes van a decir, bueno, y se cayó o no hay el P0773. Aquí cuando ustedes encuentran esta condición, que está una línea, quiere decir que va del 72, pasa por el 73 y llega al 64. Entonces doy clic ahí. Y aquí está todo el proceso. Ok, aquí está el código P0973, bajo voltaje del circuito de control de selenoide. Ok, quiere decir que tiene un valor bajo ese selenoide o esa entrada de voltaje, o esa salida de voltaje en este caso. Ok, y aquí miren, la descripción de la falla. El selenoide de cambio 1, que es el SS1, es el selenoide normalmente cerrado. Quiere decir que ese selenoide de todo el tiempo está cerrado. Cuando se proporciona, en este caso, alimentación de voltaje, el selenoide cambia al selenoide abierto. ¿De acuerdo? Aquí está justamente lo que hablamos, ¿no? El controlador o el driver del lado de alta, el HS2. ¿Sí? Acá tenemos el selenoide 1, que es el SS1, SS2 y SS3. ¿Cuál es el selenoide que nosotros necesitamos trabajar? Es el selenoide SS1. ¿Sí? Vamos a ver por acá, por el tema del código. Ok, aquí le puedo cambiar un poco el idioma. Y aquí está, miren. Justo lo que acabamos de mencionar. El high side driver. El HSD. Ya lo entendimos en el esquema eléctrico, ya lo entendimos de dónde viene del TCM. Ya sabemos qué es eso. ¿De acuerdo? Listo. Pongámoslo nuevamente en español. Y vamos a irnos a la parte del código. ¿Sí? Vamos a ver el P0. El P0973. ¿Sí? Pruebas. Entonces, miren. Aquí, por ejemplo, en el sistema, yo puedo utilizar un multímetro, puedo utilizar una lámpara de pruebas. Pero básicamente el proceso es un paso a seguir. ¿Ok? Me dice que con el encendido en OFF desconecte el conector del mazo X175 en la transmisión. Este X175 era el que tenía la alimentación y la salida de los helenoides. ¿Sí? Hacia la computadora. Conecte el encendido en posición ON. Verifique que la lámpara de pruebas de aquí. Sugiere poner una lámpara de pruebas, pero también puedo utilizar un voltímetro. Indistintamente me va a dar voltaje o que la lámpara se prenda. Conecte la lámpara de pruebas entre el terminal N del circuito y tierra. ¿Sí? Entonces, miren. Ahí lo que estamos verificando es que tenga alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esas pruebas se hacen con el escáner. Dándole en prueba de actuadores y haciendo la activación. ¿Por qué yo haría las pruebas en este caso con caída de voltaje? Porque la caída de voltaje me da datos. La lámpara de pruebas no me da datos. Entonces, cuando yo tengo datos, puedo hacer lo que vimos anteriormente. Circuito abierto. Falla del componente. O en este caso, un tema de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Vamos siguiendo el procedimiento. Vamos haciendo las mediciones. Y ahí justamente vamos a llegar al tema o la verificación. ¿Sí? En este caso en particular, el problema estaba dado por un corto A negativo. ¿Sí? Que es básicamente la descripción en circuito bajo del código P0973. Ok. Amén.